Hola a todos, bienvenidos a mi canal Randy Saves. En el día de hoy les voy a presentar buenísimas ideas de compras que se pueden hacer en la tienda de Publix, pero antes de comenzar, como siempre, gracias por el apoyo al canal. No olviden darle like y con eso dicho, algunos puntos importantes es que estas ofertas para mí en la Florida comienzan el jueves 29 de febrero y culminan el miércoles 6 de marzo. Recuerden revisar su circular porque hay ciertas regiones en donde las ofertas comienzan los miércoles y culminan los martes. Lo siguiente es que si no es un precio específico de oferta, los precios pueden variar de región en región. Y lo último es que si hay una oferta que menciona iBOTA, sepan que la cantidad del reembolso puede variar de cuenta en cuenta. Ahora sí, con todo eso dicho, vamos a comenzar. Primera oferta es en este International Delight Coffee Creamer. El que les estoy mostrando como ejemplo es el Caramel Macchiato, pero hay otros sabores. Están a compra uno, uno gratis. Por dos de ellos serían 5 dólares con 49 centavos. Hay un cupón digital de 2 dólares menos en la compra de uno que va a aplicar, lo cual lo va a bajar a 3 dólares con 49 centavos por los dos o 1 dólar 75 por cada uno, que me parece un buenísimo precio para este producto. Ahora sí, en su tienda ustedes pueden encontrar este cupón que les estoy mostrando en pantalla, que es de 2 dólares menos en la compra de uno. Como mencioné, eso se encuentra en frente del producto en una cajita pequeña. Lo que pueden hacer es comprar dos, utilizar dos de esos cupones y el total va a bajar a un dólar con 49 centavos por los dos o 75 centavos por cada uno. Yo encontré estos cupones la semana pasada, así que espero que todavía haya disponible en algunas tiendas. La siguiente oferta es en este Margarita Ville Shrimp Scampi Sunset. Hay otras variedades que también califican para este precio de oferta de compra uno, uno gratis. Lo que pueden hacer es comprar dos por 9 dólares con 99 centavos. Hay un cupón en la página del fabricante que se puede imprimir de un dólar menos en la compra de uno. Van a utilizar dos, bajando el total a 7 dólares con 99 centavos por las dos cajas o 4 dólares por cada uno. Un buenísimo precio para este producto. Siguiente oferta es en este Foster Farms Corn Dogs. El que les estoy mostrando es el Honey Crunchy. Esto es de tan aprecio. Oferta de compra uno, uno gratis. Por dos de ellos sería 4 dólares con 99 centavos. En la página del fabricante tenemos un cupón de un dólar menos en la compra de uno. Pueden utilizar dos y eso va a bajar el total a 2 dólares con 99 centavos por las dos cajas o un dólar 50 por cada uno. Buenísima oferta considerando que cada caja viene con 6 unidades. Siguiente oferta es en este Blue Diamond Almonds. El que les estoy poniendo como ejemplo es el Honey Roaster, pero hay otros sabores disponibles. Están a compra uno, uno gratis. Por dos de ellos sería 4 dólares con 29 centavos. Tenemos un cupón digital que reduce 1 dólar 50 cuando se compra dos y eso va a bajar el total a 2 dólares con 79 centavos por los dos o un dólar con 40 centavos por cada contenedor. Un buenísimo precio para este producto si ustedes lo consumen. Siguiente oferta es en el Finish Automatic Dishwasher Detergent Ultimate. Es para limpiar el dishwasher. Estos están a compra uno, uno gratis. Por dos de ellos sería 9 dólares con 69 centavos. Lo que van a hacer es utilizar un cupón digital de 3 dólares menos en la compra de uno. Y para el segundo producto van a imprimir un cupón también de 3 dólares en Coupons.com. Luego de utilizar los dos cupones, el total va a bajar a 3 dólares con 69 centavos por los dos o un dólar 85 por cada uno. Ahora, esta siguiente idea tengo dos opciones. Esta primera opción es para los estados o las ciudades que es Half Bogo, queriendo decir que cuando uno compra un producto que está en Bogo, lo que la computadora hace es marca cada producto a mitad de precio. Lo que pueden hacer es comprar uno de este Raid Essentials Flying Insect Light Trap, que están a compra uno no gratis, pero pueden comprar uno en esas ciudades de Half Bogo, que sería 10 dólares. Agregar su recibo a la aplicación de Ibota, en donde tenemos un reembolso, que devuelve 10 dólares cuando se compra uno, límite de uno, haciéndolo completamente gratis. Ahora, si ustedes viven en un estado True Bogo, que es la Florida, creo que es la Florida el único estado que es True Bogo, pero no estoy segura, pero si viven en True Bogo, lo que pueden hacer es comprar dos por 19.99, porque lo que ocurre es que cuando ustedes compran uno, le van a cobrar 19.99. Así que compren los dos, agreguen su recibo a la aplicación de Ibota, solamente le van a dar 10 dólares porque es límite de uno, y eso va a ser el precio final 9.99 por los dos o 5 dólares por cada uno. Siguiente oferta es en este Scotty's Facial Tissue. Este viene con 4 unidades, están a compra uno, uno gratis. Por dos de ellos sería 6 dólares con 99 centavos. Pueden agregar su recibo a la aplicación de Ibota, en donde tenemos un reembolso que nos devuelve un dólar cuando compramos uno, límite de 5. Así que luego de recibir el reembolso de Ibota, el total va a bajar a 4 dólares con 99 centavos por los dos o 2 dólares con 50 centavos por cada uno. Siguiente oferta es en el Perfect Bar Protein Bar. El que les estoy poniendo, por ejemplo, es el Salted Caramel, pero hay otros sabores disponibles. Están a 3 por 6 dólares. Lo que pueden hacer es comprar 2, que sería 4 dólares. Agregar su recibo a la aplicación de Ibota, en donde tenemos un reembolso que devuelve 2 dólares cuando se compra 2, bajando el total a 2 dólares por los dos productos o 1 dólar por cada uno. Siguiente oferta son de los yogurts de Siggis, que están a precio de oferta a 10 por 10 dólares. Recuerden, cuando son precios de ofertas así, no es necesario comprar 10 para que el precio sea 1 dólar. Pueden comprar cualquiera cantidad. Así que lo que pueden hacer es comprar 2 de ellos por 2 dólares. Utilizar un cupón que se puede imprimir en la página del fabricante de 1 dólar menos en la compra de 2. Y eso va a bajar el total a 1 dólar por los dos productos o 50 centavos por cada uno. Un buenísimo precio para este producto. Siguiente oferta es en Springer Mountain Farms Chicken Brush Strips, que están a precio de oferta a 2 por 7 dólares. Lo que pueden hacer es comprar 1 por 3 dólares con 50 centavos. Utilizar un cupón que se puede imprimir de 1 dólar 50 menos en la compra de uno. Es un cupón que le llega al correo electrónico si ustedes se suscriben a recibir correos de esta compañía. Y eso lo va a bajar a 2 dólares. Ahora, no es el mejor precio que hemos visto porque normalmente cuando está a bogo sale a 99 centavos por cada uno. Pero bueno, buen precio si lo necesitan. Siguiente oferta es en el Chomps Toplings. El que les estoy mostrando es el Original Turkey Mild, que viene con 6 unidades. Están a precio de oferta a 5 dólares con 49 centavos. Hay un cupón digital de 1 dólar menos en la compra de uno que va a aplicar, lo cual lo va a bajar a 4 dólares con 49 centavos. En Imbota tenemos un reembolso que nos devuelve 2 dólares cuando compramos uno límite de 5, haciendo el precio final 2 dólares con 49 centavos. Un buenísimo precio para este producto. Siguiente oferta es en el Pepperidge Farm Goldfish. El que les estoy mostrando es el Sour Cream and Onion Flavored Crisps, que están a precio de oferta a 2 por 7 dólares. Lo que pueden hacer es comprar 1 por 3 dólares con 50 centavos. Utilizar un cupón digital de 1 dólar menos en la compra de uno que va a aplicar, lo cual lo va a bajar a 2 dólares con 50 centavos. Siguiente oferta es en los Pringles Harvest Blends. El que les estoy mostrando es el sabor de Smokey Barbecue. Están a precio de oferta a 2 por 4 dólares. Tenemos un cupón digital que reduce 1 dólar menos en la compra de dos. Tiene que ser específicamente la de Harvest Blends de 5.5 o más. Y utilizando ese cupón, el total va a bajar a 3 dólares por los dos o 1 dólar 50 por cada uno. Ahora, esta oferta solamente aplica para las personas que imprimieron este cupón cuando estaba disponible. Lastimosamente traté de buscar esta página y ya no estaba disponible. Esperemos que vuelva, pero bueno. Lo que pueden hacer es comprar 2 de este Mission Car Balance Tortilla Wraps. Hay otras variedades, pero esta es la más económica. Están a compra 1, 1 gratis por 3 dólares con 79 centavos. Van a utilizar 2 de este cupón de 75 centavos menos en la compra de uno. Eso va a bajar el total a 2 dólares con 29 centavos por los dos o 1 dólar con 15 centavos por cada uno. Nada mal allí. Y eso es todo. Yo espero que este video les haya sido de ayuda. No olviden darle like. Y la pregunta del video es cuál es su oferta favorita esta semana en la tienda de Publish. Con eso dicho, los veo en el próximo video. Bye, bye.